Hola comunidad de Enkashispich, ¿qué tal? Nuevamente el día de hoy vamos a aprender acerca de las partes de nuestro cuerpo. Aquí tengo una lámina compartida. Vamos a empezar por la mujer. Vamos a empezar por la frente. La frente se dice Urku. Ojo se dice Nawi. Nariz se dice Senha. Boca se dice Shimi. Mentón se dice Chakallua. El hombro se dice Omru. El homóplato se dice Paliti. La piel se dice Jara. Codo se dice Kukuchi. Brazo se dice Rikra. Bueno, la muñeca se dice Maki Moru. La palma de la mano se dice Maki Palta. Y los dedos se dice Maki Rukana. Aquí nos faltó las uñas. Vamos a decir Chilyu. Vamos por esta parte. La cabeza se dice Peja. Oreja se dice Ringri. Cara se dice Kaklya. La nuca se dice Matanka. El cuello se dice Kunka. El pecho se dice Jasho. El seno se dice Chichi. Chichi. La axila se dice Likliashu. La espalda se dice Wakta. El ombligo se dice Pupu. El estómago se dice Pacha. La ingle se dice Lili. La vagina se dice Raka. Pierna se dice Chanka. La rodilla se dice Konku. El pie se dice Chaki. Chaki. El tobillo se dice Chaki Moju. O también se dice Utsuputu. Bueno. El talón de Aquiles se dice Ataka. La planta del pie se dice Chaki Palta. Chaki Palta. Los dedos de los pies se dice Chaki Rukana. ¿No? Chaki Rukana. Ahí tenemos también nuestro Shiyu. Nuestras uñas. Vamos por este lado. Vamos por el varón. Aquí tenemos el cabello. El cabello se dice Ataka. Ataka. Tenemos las cejas. Las cejas se dice Chicas. Chicas. Las pestañas. Nuestras pestañas se dice Kepcha. Nuestro labio se dice Wirpa. Wirpa. El varón tiene también las barbas. Que se dice Shapra. Shapra. Y la parte de aquí de los vellos públicos se dice Zapra. Zapra. En la columna vertebral se dice Washa. Washa. ¿No? Vamos con la cintura. Se dice Ceglia. Ceglia. Y aquí el poto se dice Siki. O la sentadora se dice Siki. Y el ano se dice Siki Uchuku. ¿No? Siki Uchuku. Por aquí tenemos nuestra mano. Y se dice Maki. ¿No? Maki. La mano se dice Maki. Maki. Por aquí tenemos el testículo. Que se dice Runtu. Runtu. El pene se dice Rani. Rani. Y por último por acá abajo tenemos nuestro nervio. El nervio se dice Anku. Anku. ¿No? Anku. Bueno querida comunidad. Hemos terminado y aprendido las partes principales del cuerpo. Si te gustó. Comparte con tus amigos. También dale like. Suscríbete. Y activa la campanita. También sígueme en las diferentes redes sociales. Si deseas también puedes ingresar al grupo de Facebook. Que voy a dejarte el link aquí abajo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!